de mis niños de primer grado. En esta clase del día de hoy vamos a aprender a ingresar las diferentes líneas en el programa de PowerPoint. El programa de PowerPoint lo encontramos en el office de nuestra computadora y a través del PowerPoint y de las diferentes herramientas que me muestra este programa yo puedo insertar líneas. ¿Y cómo vamos a insertar líneas? Pues de la misma manera que en otras clases ya hemos aprendido a insertar formas. Nos vamos a ir a la herramienta de insertar, buscamos el comando de formas como se lo estoy mostrando aquí en la diapositiva y únicamente vamos a trabajar las líneas. Al utilizar las formas de líneas nosotros podemos dibujar un segmento de una recta. Con las líneas también le podemos dar sentido a algunas imágenes y también se pueden establecer relaciones entre ellas. ¿Ok? En algún momento yo les voy a pedir que ustedes me puedan elaborar una casa, pero solo la vamos a hacer con líneas. No la vamos a hacer con ninguna otra forma, sino con líneas. ¿Ok? Con el uso de la línea también podemos trazar segmentos verticales, horizontales y diagonales. Con las líneas podemos identificar direcciones, ¿verdad? Si queremos una dirección a la izquierda o si queremos una dirección a la derecha. Arrastrando el mouse en diagonal, como indica la flecha, nosotros podemos lograr insertar una imagen en diagonal. Ahora vamos a practicar cómo podemos insertar estas líneas y yo les voy a ir indicando en qué posición me las van a colocar. ¿Ok? Previamente yo primero voy a practicar para que ustedes vean cómo estoy realizando la práctica. ¡Líneas! 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 ¡Correcto! Estamos trabajando las líneas en Powerpoint. ¡Perfecto! ¡Las formas! ¡Ajá! Estamos trabajando las líneas. La semana pasada trabajamos las formas, hoy las salas diferentes formas y hoy vamos a trabajar dentro de las formas, vamos a trabajar únicamente las líneas. Vamos a seguir las indicaciones de la maestra cuando vamos a colocar una línea de forma vertical o de forma horizontal o también puede ser oblicuo. Entonces nos vamos a ir a formas y estos que están aquí, si pueden ver, aquí solo está esta sección de formas donde dice líneas. Hay muchas, hay 12 tipos de líneas, pero solo vamos a trabajar la primerita que se llama línea. Cada vez que yo selecciono, recuerden que me va a aparecer una cruz. Cuando me aparece esa cruz, yo voy a presionar con mi dedo índice el botón izquierdo de mi mouse y lo voy a desplazar rectecito y miren la línea. Yo puedo hacer la larga sin soltar el mouse. Estoy presionando el mouse, no lo he soltado. También la pequeña. O lo puedo hacer pequeño también. Vamos a hacer la larga. Esta es una línea larga. Ahí está mi línea. Vamos a ponerla un poquito más gruesa porque está un poquito delgada y yo quiero que ustedes la puedan ver. Ahí está mi línea. ¿Cómo está mi línea? ¿Vertical, horizontal o diagonal? ¿Cómo se llama esa? Horizontal, ¿verdad? Correcto. Perfecto, mis niños. Ahora vamos a insertar una línea vertical. Vamos a insertar entonces ahora una línea vertical. Nuevamente voy al comando de formas y selecciono mi línea. Me volvió a aparecer esta cruz, la cual me indica que ya yo puedo insertar una línea y ahora la voy a insertar. Ahí está mi línea. ¿Ve? Está paradita mi línea. Ahí está. Voy a ponerla más gruesa y la voy a poner aquí. Aquí está mi línea. ¿Cómo se llama esta? Horizontal. Horizontal. No, escuchen. Esta que está acostada se llama horizontal y la que está paradita, ¿cómo se llama? Vertical. 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 Perfecto. Es importante que identifiquen las líneas. La costadita es horizontal y la paradita es vertical. Te escucho, Dina. Vertical. 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 También se puede hacer, si no sube más, se hace con una X. Ajá. También. Ok. Ahora vamos a hacer una línea diagonal. Me voy de nuevo a la herramienta de insertar. Selecciono el comando de formas y nuevamente escojo una línea. Me salió mi cruz y ahora voy a hacer una línea diagonal totalmente acostada. Ahí está mi línea. Ella está media de lado. Ella está cansadita y la vamos a poner igual un poquito más gruesa para que ustedes puedan verla. Parece que parece un triángulo. Verdad que sí, parece un triángulo. Entonces, aquí tengo una línea horizontal, tengo una línea vertical y tengo una línea diagonal. Miren que Camila pudo observar que con esas tres líneas, ella pudo, en su cabecita, en su imaginación, crear un triángulo. Y yo puedo crear un triángulo. Ok. Si yo corro mi línea, esta para acá, la pego aquí y esta, la uno aquí. Es un otro triángulo. Ajá. Es un tipo de triángulo diferente. Pero Camila tuvo, pudo ordenar en su cabeza las tres líneas y ella se pudo imaginar un triángulo. Así como creamos un triángulo, podemos crear una casa también. Ok. Vamos a crear una casa. Vamos a crear una casa. Voy a eliminar todas estas líneas. Me voy a quedar con esta que está aquí y yo puedo mover mis líneas. Al extremo de cada una de ellas aparece un puntito blanco. Ustedes logran verlo. Voy a ampliarlo un poquito para que lo vean. Ven que hay un puntito blanco al final de cada línea. Ahí se me fue. Voy a chicarla un poquito para que puedan ver los puntitos. A ver, Yohamé, tú puedes ver los puntos, papi. ¿Ves? Hay un puntito blanco arriba y hay un puntito blanco abajo. Ok. Vamos a mover la línea. La vamos a poner diagonal y vamos a hacer el techo de una casa. A ver, yo voy a insertar esta línea. Voy a insertar otra más. Voy a hacer varias líneas. Las voy a hacer todas delgaditas. Voy a insertar otra. Y así inserto y inserto varias, varias. Aquí está. Este, vamos a hacer un techo grande porque esta va a ser una casa grande. ¿Verdad? Nosotros somos, mi familia es grande. Yo sé que la de ustedes también. Así que estamos insertando. Vamos a hacer una casa que tenga un techo grande donde todos quepamos debajo de ella. Aquí está entonces mi techo. ¿Están viendo cómo estoy terminando mi techo? Ahí está mi techo de mi casa. ¿Ves? Y todo lo hemos hecho con qué? ¿Cómo se llama? Con líneas. Con líneas, ¿verdad? ¿Ven que hay líneas diagonales? Con líneas. Y hay líneas. Con líneas. ¿Ven que hay líneas diagonales y horizontales? Podemos hacer la estructura de abajo, podemos hacer las puertas, podemos hacer las ventanas. Vamos a hacerlo rapidito a ver cómo nos quedan. Y luego vamos a practicar uno por uno a ver cómo ustedes pueden insertar las imágenes, las líneas, perdón, en el programa de PowerPoint. Aquí solo vamos a terminar de hacer la estructura de la casa. Y todo esto lo hemos hecho con líneas. Aquí están. Y mi última línea para poner el piso de mi casa. La pongo larga. Y ahí está mi casa. ¿Ven? Todos los hemos hecho con líneas en el programa de PowerPoint. También le falta la ventana y también la puerta.